Ahí en primera, bajo supervisión, en la segunda es más fácil Nelson Cruz saca línea profunda, tras la bola Se fue para la calle Nelson Cruz Arriba Dominicana, viran el marcador y ahora están ganando 6 carreras por 5 Dominicana, arriba Dominicana Nelson Cruz Que planazo Michelle Twenny, oh my, se quiere caer este estadio Oigan ustedes, oiganlo Impresionante Les dije que el plátano no se iba a quedar dormido Se los dije Y ahí están Los hombres que tenían que batear Clase de línea de Nelson Cruz Clase de palo Gócenselo allá, República Dominicana Se quiere caer el otro correa Se quiere caer, eh Dominicana, probablemente Jeury Familia Línea fuerte para la banda contraria Este está lejos La busca el jardinero Se fue para la calle Starling Marti ahora por la banda contraria Por el partido 7 carreras por 5 Arriba Dominicana Bueno Starling Marti, que leñazo Atención Villameña, ese es un hijo de ustedes Hijo de República Dominicana Gozando De línea por la banda contraria Nada que buscar, eh Oh my Otro planazo Y el partido